Hola comunidad gente bonita de Chile, yo soy Alfredo Mata, mil gracias por estar en un video mas, antes de iniciar el video quiero invitarlos de una manera muy respetuosa y muy honesta a que se unan como miembros del canal apoyando mi trabajo, mi contenido por tan solo un dolar mensual o algo asi como 30 pesos chilenos diarios, esto es para que yo pueda mejorar mi equipo de trabajo. Comunidad la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro es una unidad de élite del ejército de Chile dedicada a librar la guerra de manera no convencional. Fue creada en el año 2006 y se encuentra en la localidad de Pedelhue, en el campo militar del mismo nombre en la comuna de Colina, al norte de la ciudad de Santiago. Esta brigada está especializada en las fuerzas especiales terrestres, de montaña, paracaidistas, comandos, buzos tácticos, francotiradores y combate especial. Sus miembros son los herederos de los veteranos combatientes del conflicto del Beagle, cuyas estrategias audaces les permitían desarrollar misiones de gran complejidad. La Brigada de Operaciones Especiales Lautaro recibió reconocimiento a nivel mundial en el año 2010, después de desarrollar en Haití labores de paz y estabilización. Sin embargo, la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro también ha participado en misiones en Chipre en los años 2014 al 2024. En Chipre han contribuido a mantener la seguridad de la isla. También han prestado apoyo en algunas regiones de Afganistán, desempeñando tareas relacionadas con la seguridad. Con estas misiones a sus espaldas, la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro se ha convertido en un grupo de combatientes de guerreros capaces de hacer frente y de triunfar frente a cualquier adversidad. Esta unidad de élite del Ejército de Chile trabaja en ambientes reducidos en situaciones en donde el sigilo es clave y un sencillo error podría significar la muerte no tuya, incluso la de todo tu escuadrón. Para convertirse en un miembro de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, se tiene que superar 7 meses de entrenamiento, tan complicado que el 75% de los aspirantes no logran superarlo. No cualquiera califica para comenzar este entrenamiento, de hecho, ya que debes pasar una prueba inicial, como por ejemplo correr 2.4 kilómetros en 10 minutos, o nadar 450 metros en 12 minutos y medio. Aprobada la primera fase te conviertes en candidato. Cada semana del entrenamiento consiste en nadar 4 kilómetros usando un chaleco con peso, correr 6.4 kilómetros en al menos 31 minutos y superar una carrera de obstáculos, esto acompañado de múltiples pruebas para aprender a nadar efectivamente bajo el agua. En otra etapa se enseñan tácticas de guerra en tierra firme, incluyendo el manejo de armas y explosivos. Para soportar estos arduos entrenamientos, la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro utiliza diversas técnicas para fortalecer su capacidad de resistencia y su capacidad mental. La más efectiva tiene que ver con la respiración y es una técnica llamada box breathing o respiración de caja. Esta técnica ayuda a disminuir los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, aumenta la concentración, ayuda a regular las emociones y aumenta la calma en situaciones de crisis. Y no solo eso, también ayuda a oxigenar mucho mejor el cuerpo, mejorando la resistencia física y mental. Orgullosamente su lema es Paracaidistas hasta el final. La Brigada de Operaciones Especiales Lautaro se ha consolidado como un referente de excelencia en el ámbito de las operaciones especiales, no solo en Chile, sino a nivel mundial. Su trayectoria está marcada por un sinnúmero de desafíos y misiones exitosas, lo cual posiciona a la Brigada de Operaciones Lautaro como un grupo, una unidad de élite altamente capacitada y entrenada para enfrentar cualquier desafío, con profesionalismo y con gran compromiso hacia la patria. En este mundo donde estamos plagados de constantes cambios, en donde las amenazas y los desafíos se multiplican, la Brigada de Operaciones Lautaro se alza como una fuerza garante de paz y estabilidad, no solo para Chile, sino para todo el mundo, siempre lista para cualquier adversidad, con la gallardía y el temple que caracteriza al pueblo chileno, a los vencedores de la guerra del pacífico, a los vencedores del conflicto del Beagle, un legado de valor y profesionalismo que seguirá inspirando a futuras generaciones y enalteciendo obviamente el nombre de Chile en el panorama internacional. Pues muy bien comunidad hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apoyenme compartiendo en sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Gracias!